Fran ¿Así te llamas? ¿Te gusta amenazar a gente inocente? Solo corrió peligro porque tú chillaste por no seguir órdenes Le apuntaste con el arma y activaste el percutor Bueno, eso fue para ti Es parte del show ¿Qué significa eso? En serio tengo que decirte lo rojo ¿Eh? Me decepcionas Escucha con cuidado, ¿sí? ¿Estás escuchando? ¿Sí? ¿Qué tal ahora? ¿La sientes? No soy un tipo malo, rojo ¿Quieres explicárselo a los huérfanos y viudas de los que mataste? ¡Mierda! ¿Eso es lo que crees? Que solo soy un imbécil loco que anda por ahí disparándole a quien yo quiera Sí, eso es exactamente lo que creo ¿Tú crees que es otra cosa? Yo creo que la gente que mato lo necesita, ¡eso pienso! Dejaste a tipos colgando de unos ganchos Bueno, la sacaron barata en mi opinión ¡Disparaste en un hospital! Sí, y no lastimé a nadie que no lo mereciera Ah, sí ¿Qué hay de ti, Frank? ¿Qué pasará el día en que alguien piense que tú te lo mereces? Te diré algo Será mejor que no falle Vamos Correteas por esta ciudad como si fuera una galería de tíos ¿Y qué haces tú? ¿Tú crees que...? ¿Qué haces tú? Actúas como si fuera un parque Golpeas a los abusivos con tus puños Los mandas a la cárcel y todos te llaman héroe, ¿no? Y al mes, a la semana, al día siguiente Están de vuelta a las calles, haciendo la misma mierda Sí, entonces tú los mandas a la morgue Sí, tienes toda la razón ¿Te lo has cuestionado, Frank? No, ni por un segundo ¿En serio? ¿En serio nunca? ¿Por un segundo? Mierda, maté a un ser humano Eso es ser muy generoso Un ser humano que hizo muchas estupideces Tal vez incluso malas Pero que tenía una pequeña parte de bondad en él Tal vez solo restos, Frank Pero era algo Y luego llegas tú y ese mínimo destello de luz se apaga para siempre Creo que te equivocas ¿En qué cosa? En todo Yo creo que no hay bien en la mugre que maté Eso pienso ¿Y cómo sabes eso? Solo lo sé Mira alrededor, esa ciudad apesta Es una cloaca Apesta Y huele a mierda Y no puedo quitarme este olor de la nariz Yo creo que este mundo necesita hombres Dispuestos a tomar decisiones difíciles Eso es lo que hace falta Eso es mentira, Frank Y tú sabes eso Solo que yo hago lo que tú no puedes hacer Tú los golpeas y vuelven a levantarse Yo los golpeo y se quedan ahí Es permanente Me aseguro de que no vuelvan a salir a las calles Me enorgullece Déjame preguntarte algo ¿Qué hay de la esperanza? Ah, mierda Dime, Frank ¿Quieres hablar de Santa Claus? ¿Quieres hablar de Santa Claus? También vivo en el mundo real y lo he visto ¿Y qué has visto? Que se rediman, Frank Ah, por favor Es real Y es posible Las personas que matas merecen otra oportunidad De volver a matar o violar No, para intentarlo Otra vez, Frank Para tratar Y si no entiendes eso Hay algo malo en ti Que no puedes arreglar Y en realidad eres un desquiciado ¿Qué dijiste? Tú Estás loco Frank Lo estás Crees que Dios te devolvió De un pelotón de fusilamiento Pero te equivocas Hay bondad en las personas Incluso en ti Y vas a tener que matarme Porque nunca dejaré de perseguirte Hasta que te atrape ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque estás loco Si te gustó el video No olvides en darle like Y comentar Y suscribirte al canal Para próximos videos Y si ya estás suscrito No olvides en tocar la campanita Para que estés al pendiente De los próximos videos Yo soy Dami Saiyan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!